Como Emilio, tiene oídos y ojos en todos lados, éste se enteró hace unos días. Es por eso que le informó a John de Luisa y le ordenó anunciar lo antes posible que no seguiría como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y que aparte sólo informara al mismo Salinas Pliego y al mismo Alejandro Iraragorri. Esto como un mensaje por parte de Emilio de anunciarles que ya estaba atento de su plan. Esto sin duda tomó por sorpresa a Salinas Pliego y Alejandro Iraragorri e incluso Salinas Pliego salió a dar algunos mensajes a través de su Twitter. Aún ni con eso...